¡Muchas gracias! Este video es mostrarles todo lo que pueden hacer en un día en Cartagena Así que, primera parada, Museo de la Esmeralda Nos encontramos ya dentro del Museo de la Joyería Caribe El acceso es totalmente gratuito Se les da un recorrido por lo que es el establecimiento Les van contando un poco de la historia de la esmeralda Variedades de esmeralda de diferentes países y tal Pero lo que resaltan es la calidad de la esmeralda de Colombia También vimos, deben verlo en las imágenes La esmeralda más grande del mundo Aprovechando que hemos salido ya del Museo de la Esmeralda Les comento, después van a intentar venderles alguna pieza que contenga esmeraldas Pero en realidad no es nada económico Habían piezas de las más económicas, 200 dólares Así que creo que si es un viaje como de turismo solamente A menos de que tengan los recursos, obviamente, puedes hacer gasto Si no, negado Solo puedes decir, ya vengo, no, la verdad no me interesa No tengo el presupuesto No hay que mentir, como lo hicimos nosotros Dijimos que veníamos a Western Union a hacer la plata Y para lo que en realidad nos alcanzó fue para una cerveza águila Que sería como la más representativa aquí de Colombia Si alguien de Colombia lo está viendo, comentenme si esto es real Otro de los puntos obligados de visitar aquí en Cartagena Es el barrio de Getsemaní A mis espaldas se encuentra la Plaza Soleta de la Santísima Trinidad En donde, como pudieron observar, se reúnen todas las personas a pasar momentos amenos A comer comidas típicas y más o menos callejeras Como por ejemplo lo que son las arepas que vamos a probar en este momento Y les cuento que tal está Porque igual, ya probamos en otro punto y son buenísimos Y como les decía, aquí está la arepa Igual, chequen Lo colorido que es el barrio ¿Qué tal la arepa Panabairo? Buenísima, esta de acá está buena Es que ayer probamos una arepa que no estaba tan buena Pero aquí es el sitio Amigos, no sé si se me escucha de manera óptima Pero nos encontramos en el centro comercial La Cerresuela Que es lo que tiene de diferente Como para venir a observarlo, a visitarlo Y decir como que Ah, estoy en una nueva ciudad Quiero visitar el mall Que este se encuentra, por así decirlo Reconstruido y hecho En lo que antes era una plaza de toros Y es por eso El magnífico diseño que tenemos a nuestro alrededor Como lo pueden ver Y ya en toma se los voy a dejar Para que lo presten de mejor manera Pero ya lo pueden estar imaginando Observando de cómo es estar aquí Espero que me escuchen Si no, intentaré subtitularlo Y nada, pues Un lugar más para visitar en Cartagena A este punto del video Les recuerdo que estábamos viajando Junto a una empresa de viajes Que te venden paquetes promocionales De diferentes destinos Y pues nada Siempre tienen que verificar Absolutamente todo lo que les ofrecen Y claramente Exigir todo lo que les ofrecen Porque por ahí Les meten letritas chiquitas Y les dicen No, es que es un full day Y al final te traen 3, 4 horas Porque La embarcación en el puerto Ni sé qué Así que Mucho, mucho Ojo con eso Está bonito, está bonito Esto está chévere Pero Igual Recomendación Siempre, siempre, siempre Checar Qué es lo que van a contratar Creo que ha sido Una mala elección Escoger el día de hoy Como el predilecto Para visitar Lo que es el centro histórico Aquí en Cartagena Porque está Haciendo un solazo Pero les comento Que también Es una de las paradas Obligatorias Porque hay iglesias Plazas Parques De los cuales ustedes pueden visitar Y muriéndose de calor Eso sí Si son personas Que no les gusta mucho el calor Yo me lo pensaría dos veces Cartagena Cartagena De verdad Es una ciudad Muy Muy pelurosa Y bueno De esta manera Concluye El hermosísimo viaje A la bellísima ciudad De Cartagena Espero que les haya gustado Les voy a ser sinceros Este video lo grabé Para probar Mi nueva cámara Y creo que quedó Un contenido decente Perdonarán ciertas tomas Perdonarán cierto nerviosismo No había grabado Un tipo de vlog De esta manera Hace muchísimo tiempo Y espero seguir haciéndolo Y claro Contar con su apoyo De verdad Si me se suscriben Me dejan un like O me siguen Dependiendo la plataforma Que haya subido este video Les agradezco mucho de corazón Si les quiere Y nos vemos Nos topamos Nos volvemos En otra ocasión Adiós